Los pastores evangélicos aseguran que el 31 de octubre es ante todo una fecha de connotación espiritual que aprovechan los practicantes del satanismo para sus ritos. En esta noche hay una fuerza oscura, hay una fuerza de maldad, hay una fuerza siniestra donde satánicos, brujos, donde todas las personas que practican intencionalmente el mal hacen conjuros, hacen rezos en contra de los niños y eso tiene un efecto. El niño está haciendo un cántico negativo, el niño no está dando una alabanza, el niño no está cantando algo bonito, entonces eso hay que enseñárselo al niño, a que el niño aprenda a alabar a Dios, aprenda a alabar la creación, pero en otro día, porque esta noche fue decididamente diseñada para eso, para levantar un altar a la maldad, al diablo, a los demonios, ¿cierto? Y sin pretender ser religioso ni fanático, pues hay otros días donde se puede hacer y donde el niño puede entender lo que está pasando. Esto es una tradición de los drudas, siglo XIV más o menos, en donde la gente comenzó a creer en esto, en donde colocaban en la parte nórtica de Gropa, colocaban calabazas y elementos para asustar a los animales y todo eso. De allí comienza el proceso y hoy en día vemos como la tradición ha llegado, de que si usted lo ve, la tradición habla de que es el día de los muertos, en donde se hace esto y aquello. Y por eso nosotros no compartimos, la Biblia dice que no pongamos, no hagamos pasar a nuestros hijos por el filo en alabaja. ¿Qué queremos nosotros? Lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestra comunidad. Por eso nosotros como Iglesia Cristiana no compartimos el Halloween en todo lo que se enseña, ¿no? La tradición nos habla de que hay que vestirlos, de que hay que colocarles algunos elementos y realmente no es así. Según los líderes espirituales, la celebración del Día de los Niños es en el mes de abril y allí no hay ninguna fecha que coincida con las tradicionales que celebran ritos a la muerte. Bueno, muy bien. La sociedad desde tiempos antiguos celebra esta actividad de Halloween, que es una voz satánica que invoca demonios, que tiene una antecedencia, una ascendencia negativa. De hecho, en México tienen como culto a la muerte. Entonces, lo importante sería uno, ¿y qué dice la Biblia? Yo tengo que tener entendimiento de qué hago. Y dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, a las costumbres de este siglo. Entonces, parece una costumbre inofensiva, pero tiene unos efectos emocionales, espirituales y psicológicos sobre el niño. Finalmente, recomiendan a los padres de familia documentarse sobre las raíces de esta celebración y las implicaciones espirituales que tiene.